¿Qué es el Instituto de Sociología de Moistar? Este estudio es la primera vez que se hace acá, ¿no es cierto? Entonces que se revela un poco la relación finalmente de nosotros, los chilenos, con los teléfonos inteligentes. Bueno, efectivamente es la primera vez y probablemente a nivel de Latinoamérica no hay trabajos muy parecidos. Nosotros le propusimos al Instituto de Sociología de la Católica hacer esta investigación. Y fue, aparte muy entretenida, digamos, porque al final había que definirlo todo, definir los perfiles. Porque aquí no es como el ABC1, bueno, tuvimos que caracterizar el tipo de usuario. Llegamos a esto del básico, el offline, laboral y el intensivo. Y de alguna forma ir definiendo cuál es la característica que define a cada uno de ellos. Y a ver, ¿y la mayoría está en qué? A ver, estamos hablando de usuarios básicos, que son los que usan el smartphone, teléfono inteligente como teléfono. Claro, es un mundo curioso y no es menor a 23%, que prácticamente nunca usa una aplicación. El teléfono lo usa principalmente para cosas bastante sencillas, sacar fotos, mandar SMS, escuchar música y llamar por teléfono. Ahora, con un teléfono sencillo también se puede hacer casi todo eso. Pero tienen un smartphone para hacer este tipo de... O sea, gastan plata, pero no le sacan rentabilidad a esa plata por el teléfono, por las potencialidades del teléfono. Exacto. Después están lo que llamamos los offline. El mundo offline es bien curioso porque, si bien son usuarios intensivos, no usan la red móvil para comunicarse, sino que usan las redes Wi-Fi. Entonces andan buscando un café o preguntan al restaurante y ahí tiene la clave, o llegan a la casa y se conectan. Bueno, es más barato usarlo de esa manera. No, por supuesto. Es todo lo contrario al anterior, del básico. O sea, usa todas las potencialidades, pero sin pagar un plan, digamos, de datos. Exacto. Y bueno, probablemente muchos usuarios conocen esto, por ejemplo, cuando la gente viaja, que el roaming de datos es tan caro. Entonces la gente anda en este tema y se mete a los Starbucks, dice yo, con un café y aprovecha de mandar la foto y lo que ha hecho durante el viaje. Claro. También está lo tecnológico. Bueno, nosotros definimos antes el laboral. Ya. El laboral es principalmente la gente que lo usa para trabajar. Bueno, casi todo esto es gente adulta. El promedio del usuario anda en torno a los 33 años. Pero el laboral es un poquito mayor. Ajá. Y lo usa principalmente lo suyo, son los correos. Perfecto para el mail. Claro. Estar al tanto de lo que pasa en la oficina, en el correo. Incluso si uno ve la conducta de uso, cuando termina la jornada laboral, decae el uso. Probablemente lo dejan en el velador o en cualquier parte y no lo usa, digamos. No lo usa durante la noche. Y después viene el tecnológico, que es el intensivo, el que está todo el día conectado, el que está con Facebook, que está con Twitter, que lo usa con Waze en el auto. Que usa Shazam para oír la música. Claro. Que está siempre haciendo algo y que está en la consulta del médico y está jugando al agiliverso, que exigió miles de juegos y aplicaciones. Probablemente el primero que supo que había una solución para cambiar esto y el cambio de los números. Y que ha hecho el tiro a la aplicación. Bueno, y eso es la mayoría. El que le saca la potencialidad completa al teléfono, básicamente. Bueno, aquí hay otras cosas que también se van revelando con este estudio. Por ejemplo, que a mí por lo menos me llamó la atención, que de los encuestados, el 79% declaró que considerando todos los aspectos, el celular mejoró su vida. O sea, los chilenos se sienten algo más felices con un celular ahora. Bueno, y uno lo nota cuando ocurre una catástrofe, como un terremoto, cualquier cosa así, digamos, donde la gente, la necesidad imperiosa de comunicarse se nota, digamos. Cuando hay una celebración. Es cosa de ver, por ejemplo, hoy día uno puede ver un partido de fútbol con el Twitter. Entonces va viendo los comentarios en el Twitter online. O puede ver la teleserie o, no sé, el programa esto de... Los programas políticos, lo que sea. Y va ocurriendo, probablemente alguien está escuchando el programa ahora y debe estar tuiteando que es Fome, el gallo que está hablando, o que ha entretenido el estudio. Eso está ocurriendo y la gente de alguna forma se siente más integrada. Ahora, cuando uno va a preguntar dos o tres veces sobre lo mismo, nosotros hicimos contrapreguntas. El estudio primero agarró una muestra y después de eso seleccionó y volvió a hacer una segunda pregunta. Y tú te das cuenta que al final lo que tiene que ver con los afectos es súper fuerte. ¿Con el, a través del teléfono? Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el poder estar conectado con la familia. Una mamá, estar conectado con sus hijos. El poder estar conectado con tus amigos. De repente puede haber una amiga o un amigo que no lo has visto un montón de tiempo, pero a través de las redes sociales tú sabes en qué está. Y cuando te encuentras con él o con ella, tomarte un café, de alguna forma hay un relato del cual tú ya estás al día. No se parte de cero. Claro. Entonces, es como un estado de comunicación. Pero no una cuestión viciosa, así como Orwell que te anda persiguiendo, sino que es una cosa muy cariñosa de yo sé en lo que estás. Y, por ejemplo, si te pasa algo, te puedo llamar y te digo, oye, Marlene, ¿qué pasó? Exacto. Pero está, eso es un lado de la moneda, pero también está el otro lado de la moneda que es cuando las personas, las agobias, está hiperconectida. ¿Eso también está reflejado acá en el estudio? Sí. Incluso hay un tema que hemos hablado como la etiqueta del celular. Por ejemplo, si uno está comiendo, o sea, invitó dos parejas de amigos, o sea, ahí en la mesa y alguien está ahí. No. Eso también refleja este estudio. Sí. O sea, nosotros nos dedicamos a esto, pero hay momentos para estar desconectados. Si estáis paseando con tu pareja por la playa y te llega un mensaje, no lo tomes, no lo tomes, no es necesario. Media hora más, media hora menos, no pasa nada. ¿Y en qué sentido este estudio reflejó eso? ¿En que las personas se mostraban no de acuerdo con eso? Hay gente que está un 40% del tiempo always on. Independiente de la situación en la cual estés. Sí. Entonces uno dice, bueno, dejar el teléfono del velador y la cuestión queda apagada, digamos. Hay contextos. Por ejemplo, uno le pregunta, es divertido, porque cuando uno le pregunta, ¿usted maneja usando el teléfono? La mayoría te dice que no. ¿Has visto gente que maneja y te dice que la mayoría que sí? Entonces hay un juego sociológico, digamos, de que uno no ve en uno lo que sí ve en los otros. No tiene ningún sentido. La probabilidad de matarse es muy alta. O sea, deja el teléfono, no estés contestando mensajes mientras vas manejándose. Probablemente vas a llegar en 10 o 15 minutos más a tu destino. Entonces, yo creo que también tenemos que atrevernos a discutir, decirle al otro, oye, ¿por qué no lo bajáis? ¿Por qué no lo bajáis al lado un rato? ¿Por qué no nos miramos a los ojos y conversamos un ratito? Yo creo que eso también es bueno, y eso lo refleja el estudio, de alguna forma poner de manifiesto algunas cosas que en la vida tienen que ocurrir. O sea, el cara a cara sigue siendo mucho más entretenido, no obstante todas las potencialidades que esto tiene. Esta es la primera vez que hacen este estudio, por lo tanto, no es comparable, ¿no es cierto? Estos primeros resultados son en términos absolutos. ¿Cuándo pretenden sacar otro? Estamos viendo, ahora, probablemente antes de 18 meses, para ver qué es lo que pasa con la ley de Moore. Bueno, ¿de dónde se puede, para qué le interesa meterse un poco más en este estudio y captar un poco más los usos de los chilenos respecto a los teléfonos móviles? ¿Dónde lo puede ser? En la página de Movistar, movistar.cl, ahí se encuentra fácilmente. Bueno, hay un dossier que es cortito. Que además muestra el universo y cómo se hizo esta muestra. Hay un estudio un poquito más intenso, pero el corto, que tiene 20 páginas, da una muy buena pincelada de todos los aspectos. Muy bien, Andrés, muchas gracias por conversar esto hoy día con nosotros acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!